Oh, I have, I have a love like you Y en eso quien diga acá 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 Y yo amo gallo, gallo, gallo Pero no que suceda y no rieo amor Y yo de eso que ni gaca Y eso que, y eso que, Opa ni ayer peo Y yo de eso que ni gaca Y eso que, y eso que, Opa ni ayer peo Y eso que, y eso que, Opa ni ayer peo Y yo de eso que ni gaca Y eso que, y eso que, Opa ni ayer peo Y yo de eso que ni gaca Y eso que, y eso que, Opa ni ayer peo Upo ni a yekpe Upo ni a yekpe, poni a yekpe Nuga' eso, y llene sokyen y gaka Y eso, y llene sokyen, un po ni a yekpe Y llene sokyen y gaka Y eso, y llene sokyen, un po ni a yekpe ¡Gracias!